Baile de mi tierra, el programa social que recorre la provincia se suma al Black Friday con tres jornadas a pura música y danza en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Viernes 3, Ballet Folclórico de la Escuela de la Provincia, Ballet Sumampa de Capiobí, La Ponzoña, Fabián Mesa y Leandro Lobato. Sábado 4, Ballet Folclórico de la Escuela Municipal de Posadas, Ballet Folclórico del CIPTED, Sonido Ancestral, Los Núñez y La Callejera. Y domingo 5, una tarde infantil con grillitos sinfónicos y gurises felices. Organizan, Ipliq, Gobierno de Misiones, Invita, Cámara de Comercio e Industria de Posadas. Ipliq, Gobierno de Misiones, Invita, Cámara de Comercio e Industria de Posadas.